Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy José Miguel Lunar y el día de hoy estaremos explicando cómo resolver límites por sustitución directa. Bien, acá tenemos un ejercicio que dice el límite cuando x tiende a 3 de x cuadrado más 7x menos 5. Bien, para resolver estos límites lo que debemos hacer es sustituir la variable x por el punto hacia donde tiende el límite. Vamos a hacer el ejemplo para que lo puedas entender mejor. En este caso entonces tendríamos que el límite cuando x tiende a 3 de x al cuadrado más 7x menos 5 va a ser igual a qué? Vamos a sustituir entonces la variable x por 3. Nos va a quedar que nos va a hacer 3 al cuadrado más 7 por 3 menos 5. Nótese que lo que he hecho es sustituir x por 3. Bien, y lo he colocado acá de esta manera. Vamos a continuar entonces. Cuando resolvemos esto, nos va a dar acá 9 porque 3 elevado al cuadrado es 9. 7 por 3 es 21 menos 5. Y finalmente cuando hacerlo esto, 9 más 21 menos 5 nos va a dar como resultado 25. De manera que entonces puedo decir que el límite cuando x tiende a 3 de x al cuadrado más 7x menos 5 es igual a 25. Y este sería el resultado de este límite. Bien, vamos a recapitular un poco acá. Lo que hicimos entonces es sustituir, por eso lo llamamos límite por sustitución directa, la variable x por el punto hacia donde tiende el límite. En este caso sustituimos la variable x por 3. Acá al sustituir y resolver nos dio como resultado que el límite cuando x tiende a 3 de x al cuadrado más 7x menos 5 es igual a 25. De todas maneras vamos a hacer otro ejemplo por si acaso te ha quedado alguna duda al respecto. Acá tenemos el límite cuando x tiende a 0 de x multiplicado por la raíz cuadrada de x más 2. Vamos a tratar de resolver ejercicio. Entonces esto nos va a quedar así. El límite cuando x tiende a 0 de x por la raíz cuadrada de x más 2 va a ser igual a que vamos a sustituir la x por 0. Entonces nos va a quedar 0 por la raíz cuadrada de 0 más 2. Bien. Esto va a ser igual a 0 por la raíz cuadrada de 2. Bien. Y al final todo el número multiplicado por la raíz cuadrada de x más 2 va a ser igual a 0. Bien. Este es el valor de este límite. No tenéis que para resolver el límite lo que hicimos fue sustituir la variable de x por 0. Al resolver esto nos dio que el resultado del límite es 0. De todas maneras vamos a hacer un ejercicio más por si acaso todavía tienes alguna duda. Tenemos acá el límite cuando x tiende a 2 de la raíz cuadrada de x más 1 sobre x menos 1. Ok. Vamos a resolver este límite y nos va a quedar así. El límite es cuando x tiende a 2 de la raíz cuadrada de x más 1 sobre x menos 1. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer? Sustituir donde está x. Poner 2. Ok. Entonces va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 más 1 y acá 2 menos 1. Bien. Al resolver esto nos va a dar la raíz cuadrada de 2 más 1 son 3 sobre 2 menos 1 es 1. Ok. Y finalmente esto nos va a dar raíz de 3 porque 3 dividido entre 1 nos da 3. Finalmente podemos decir entonces que el límite cuando x tiende a 2 de la raíz cuadrada de x más 1 entre x menos 1 es igual a raíz cuadrada de x. Y este va a ser el resultado final de este límite. Bueno chicos esto ha sido todo por hoy en el tema de límites por sustitución directa. Si todavía tienes alguna duda puedes hacer tus consultas a través de los comentarios que yo estaré gustoso de responder todas las dudas que tengas a bien de preguntar por allí. No quiero despedirme sin antes pedirte que te suscribas a nuestro canal para que no te vayas a perder ninguno de los contenidos que vamos a estar desarrollando en el futuro. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video.